... ... A ver, ¡no se lo dejó! ¡Hasta una noche llena! Y el lugar de teléfono, ¿sí? Camino, ¿sí? Mis soles que te quedó A ti, ¡eh! ¡Tenores de esperanza! Que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía, el ritmo de corazón Que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía Que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía Que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía Que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía Que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía Que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía Mami Mi pobre corazón Mi pobre corazón Mi pobre corazón Ay me tenés loco de amor corazón Mi pobre corazón Por eso quiero darte, darte mucho amor mamá Mi pobre corazón Y me tenés loco de amor Y me tenés loco de amor Que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía Y también tenemos a Leoni, mi pobre corazón, con su rica y peculiar, mi pobre corazón. Esa mano gloriosa que tiene el muchacho, mi pobre corazón, seguro que Dios te la ve de intensidad, mi pobre corazón. Mi pobre corazón, sopla, vamos, sopla, vamos, sopla, vamos, mi pobre corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi pobre corazón, mi pobre corazón, mi pobre corazón. ¡Gracias!